Yo quisiera saber Yo quisiera saber, se extrañan mi cariño, se extrañan mis caricias, se extrañan mi querer Ay amor, yo ya no vivo sin tu cariño, ay amor, tu le haces vuelta a mi corazón Ay amor, venga pronto mi niña linda, ay amor, yo te lo pido ven por favor Yo quisiera saber, si todavía me quieres, si todavía recuerdas aquel día de ayer Yo quisiera saber, se extrañan mi cariño, se extrañan mis caricias, se extrañan mi querer Ay amor, yo ya no vivo sin tu cariño, ay amor, tu le haces vuelta a mi corazón Ay amor, venga pronto mi niña linda, ay amor, yo te lo pido ven por favor Y ya no vivo sin tu cariño, ay amor, yo te lo pido ven por favor Y ya no vivo sin tu cariño, ay amor, yo te lo pido ven por favor El grande del sabor Allá para la morrilla, Estrada, allá por kilómetro 26, saludos ¡No, que lucho!